1 2 2 2 3 3 4 Pero por ejemplo el panita Josh Este Josh, con el que estamos jugando también Sam El si es compa de la vida rafa El de mi Sam y yo Ah ok, es computa Oye, están haciendo ese pinche Esa es brutaliza güey? Si, si, están haciendo el stronghold Si, si, si Hay gente haciendo el desarrollo Viene un ataque aéreo Todavía no hay sentida la bomba, hay que hacerlo, hay que hacerlo Si, si Matido uno Si lo puedo rematar He matado Estoy cubriendo, estoy cubriendo Aquí está el otro, va crackeado Abatido Viene otro, viene otro Otro güey con escapa Uff, como no Venga, venga, venga Miguel Palma, invítanos a Milla El brand, güey Aquí donde estaré güey Siguen llegando bots Si pinches bots, esos no dejan de llegar Aquí están güey Están ahí, cuatro campeando ahí güey Abatido a uno güey Aquí güey En el edificio de aquí Por ahí güey, que puta asco Ay güey, los putos morteros Están quemando güey Por ahí Cuidado güey, cuidado Le subo, le subo, le subo Buen puș, buen puș, buen puș Buen puș, buen puș ¡Hola, madre! Ey! No me están todo cerrado aquí güey ¡Optick! Bueno tú rifate con ese güey Ah no, es Joss Me confundo con los colores Picture Racer Lo va a recoger creo Joss, ¿no? Chíngatelos Solicitando reconocimiento aéreo Ha batido el otro Joss El otro güey, ¿dónde está? Ah, está adentro, está adentro Aquí está, ¿no? Mucho error Eso sigue el picho, güey Buen trabajo Haciendo slide cancel ¿Estabas haciendo slide? ¿Te rompieron los pantalones, güey? Yo les cierro el güey que tengo acá ¿Qué viene, güey? Mata con el aéreo Cuarto en la chave Está batido, güey No mames, güey, qué pinche squad chingol, eh Ábalos ¿Qué pasó con los aéreos, güey? A veces cerrando, ¿verdad? No te piquees, te reímos, te reímos Ahora, el cast El gut movement Ahorita checas el Discord Ahorita lo checo, bro Un chica Echa rafa Ya que la metía Pobre bata No te sitúas por aquí No te sitúas por aquí No te sitúas por aquí No te he copiado No te he copiado No te he copiado No te he copiado Se me escapó un Wey 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 Cuéntate Wey Ahí en frente Pero se me escapó Se me escapó El otro rato se me trueno Atrás La puerta Buah, que desmadre cuando llegan los bots, güey. Si, es que todo el disparo, güey. Esos son bots, ¿eh? Esos son bots, esos son bots. Esos botitos son bots. Ah, pensé que tienen gulag todavía, ¿no? Si, llegó tarde. Me queda una hora de stream, este Alan. Me queda una hora de stream. Va por la derecha. A la verga este, güey, traía fantasma, güey. Me espantó. Pensé que era un pinche bot, güey. Se movía como bot, pero era un vato real. Aquí no hay salida, qué pedo pinche. Raro, güey. Lo tengo aquí, güey. Enemigo marcado. Deja como soldad nghi en donde Weihnachtsca, Me trae los extraterrestres incendios con Bitcoin... ...ía un V show de un rato. Ah, puedo necesitarlo, es lo que finalmente está. ¡Muerto! Espera, perdóname la linea a DS-2. Bueno, a buscar un error dado. Ahí va, trae Chaleco, al Moradito, güey. ¡M Wayne, значит, p왔ó en tuные opciones! otra vez pinches bots wey a la verga los pinches bots wey esta llegando un puto ejército esta llegando un verga de bots y es que lo peor es que sigue llegando el helicóptero que los viene a traer wey y siguen y siguen respawndiendo a sus vatos mira hay un vato solito aqui en 100 metros wey uno solito ahi que esta aqui arriba wey vamos por el que esta aqui y uno viene en el aire wey pobrecito wey hasta los bots lo estan pusheando este pobre pedero hey te lo topas wey te lo topas a lo perdite le quedas un chido ahora fuga wey yo me escudo tengo un mato aqui tengo un mato tengo un mato casi crackeado por aqui hay uno no? que pedo lo perdi que esta aqui wey no te lo has topado tengo un mato hey tiene puerta tiene puerta el vato wey tiene puerta lo peor me despegaste por aqui hay un c*** lo perdi como me vendría un pinche guabe ahorita wey no traigo uno guardado Esos pinches tipos con escudo, al chile si me da miedo Igual a mi, pero es un poquito fácil humillarlos si no te tiran la stun Ese es el pedo, la pinche stun yo Si, si te tiran la stun yo mamás Mira otro aéreo, me lo guardé ¿Podemos ganar el abrir? Si esta se ve como bueno Que ruido BlueClean, ¿cómo estás? ¿Puedes ver el trim? ¿Quién estoy? Estoy jugando con mi compa el Joss Y con el panita Sam Y con el Opic Si, pinches bots castrosos Si, pinches bots castrosos Si, pinches bots castrosos Ademas a veces ni distingue si esta disparando gente Real hago un pinche bot Un cagante eso Mira wey, escucho explosiones pero creo que también Ah, esta aquí creo Por aquí tenemos gente eh Por aquí wey Si mira, toca el tap Si, aquí tiene gente frente, en el de frente, en el de frente Marta que anda wey Marta que anda wey Marta una No Arriba wey Ahí tenemos La puta no, la mascara No mames Optic me trolleo la mascara wey Puta madre con la mascara wey Pinche mascara troll Mantente alerta ahí afuera Nooo wey Nooo wey Marta que puedas calante pa Captic Ah, la tenia wey Ante pa Captic Viene un ataque aereo de precisión aliado Me va acá wey Un rato de arriba Uy, lo que no trae es misión Noooool Mames vaya a esa zona de mierda wey Que asco Donde Icocefe es esta pinche palimita wey Ya traigo, ya traigo yo Tienes sniper a tu izquierda wey Ya, uuuh Te picaste Lo que estaba diciendo Me dejaron los datos que estaban a la derecha wey Pua, si todo esto es pinche montaña wey A la 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 wey Un rato de arriba 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 Guarda munición wey Ya te quedan pocas wey Oh me lo tiré wey Vente Optic 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 Vente que se atreña Vente que se atreña ¡Castando humo! Correle, 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 correle Un Optic Tira un Optic Tira tu en humo si puedes Tira tu en humo si puedes Yo te cuido Yo te cuido Un policía Ahay p*** ataque Lo que más me hueee Un policía partillería Posición marcada Un policía partillería Un policía partillería Un policía partillería Un policía partillería Posición marcada pica un pica yo batí a dos we, se están riendo yo creo batí a dos ya lo batiste otra vez we, se que yo toque se que yo toque déjame recarrear todo we que no traigo balas quedan cuatro we vamos 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 no mames, ay me agarro por atras we optic lo tienes aquí a huevo pinche optic let's go we uff a la vera we, let's go skrt 74, hola hola skrt 74 let's go wow pinche we we se la fijaron we se la fijaron al final me agarro por la espalda ese cabrón hashtag yo estuve we cuatro mas y sacamos la nuclear ojito a la verga we que buena partida gg por la gg's gg's pinche up we cuantos intentos son we para sacar la nuke si lo hacemos los cuatro tenemos este los cuatro intentos we es como un intento por cada uno ah ok 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 esta dificil uff estaba complicado we pinche final lo que ayudó fue que el ataque ese como se llama el ataque de mortero que tiré we abatió un pato dos meses y y y y y y y y